Silenciando a Nicolás Editorial Los Irreverentes Hace unas semanas el abogado del delincuente Nicolás Petro, David Teleki, aseguró que él no se prestaría para una artimaña y que la voluntad de colaboración con la justicia de su cliente era cierta. Asimismo, dejó sentado que, en caso de que el primogénito de Gustavo Petro no cumpla lo pactado con la fiscalía, él, Teleki, renunciará a la representación que viene siendo. Habrá que ver qué tan cierta resulta en las palabras del jurista, pues todo indica que, luego de haberse salvado de terminar en una cárcel, Nicolás Petro estaría cambiando de opinión. Es insolvable que una decisión suya lesiona de manera grave al gobierno, y eso lo saben muy bien los principales cabecillas del petrismo, esos mismos que han tratado de silenciar al precio que sea al exdiputado corrupto que tuvo las agallas de robar a delincuentes tan peligrosos como el tal hombre Malboro y Artur Kinshaka. Resulta muy preocupante que la oscura Laura Sarabia, que en apariencia no desempeña ninguna función pública, se haya encargado de convocar a una reunión secreta entre Petro y los abogados de su hijo. El Dr. Teleki está obligado a decir que se habló en dicho encuentro que claramente no goza de la protección de gas de las charlas y conversaciones que sostienen los abogados Luz Poderdantes. La reciente visita de Petro a Ligo, en cuya crianza no participó, es a todas luces sospechosa y confirma que el presidente de Colombia, hombre, ha besado en la extorsión, el chantaje y la amenaza, tiene miedo y necesita cerrarle la boca en su vástago, a las buenas o a las malas. Tan delicado es el asunto que las fueras de Isuris, no importa cómo se letree esa singular nominación, advirtió textualmente, yo sí seguiré colaborando con la justicia. El mensaje fue escrito cuando trascendió la noticia de que los Petro estaban reunidos. El encuentro Petro-Petro selló el pacto del silencio. El libreto es fácilmente previsible, que el país esté preparado para ir a una aplicación en la que se exprese que todo lo dicho fue fruto de la rabia, del desconsuelo, de la tristeza que causa el sentimiento del abandono, pero que nada es cierto. Nicolás no tendrá problema ninguno reconocer que es un mentiroso compulsivo y un envidioso que deliberadamente quiso dañar la pulcra reputación de su padre. Con la libertad asegurada por un juez de la república y con la promesa de que la próxima fiscal Ángela María Vitrago se encargará de poner a dormir su proceso, Nicolás Petro observará un silencio cartujo. Nicolás Petro